Creo que he tomado mucho más de lo que merezco Creo que he vivido mucho más de lo que llevo En un principio sin alguien feliz pues todo era como un fuego Y pude haberle querido morir al ver mi futuro en negro Pero bien no lo recuerdo Debo decir que me divertí en un principio Pero todo cambió cuando vi el precipicio Tu pequeña existencia transcurrió dentro de un infierno Quisiera saber cómo es que salí de ese horrible sueño Pero bien no lo recuerdo Es que ahora puedo pensar Y ahora puedo soñar Y ahora puedo entender Lo que veo Y ahora entiendo Nuestra libertad Se oye a medida en que crecí Me llené de odio Porque cuando más necesité Me quedé solo Me dijeron Me dijeron Me dijeron que así era vivir Y que lo acepté todo Y había un destino escrito para mí Y quedado ese borracho Y me quedé solo Ycha me quedaba solo Y yo me quedaba solo Pero ahora puedo soñar Y una vez que ahora puedo pensar Y una vez Puedo entender lo que veo Y ahora entiendo que es la libertad Y ahora puedo soñar y me anotaba Puedo pensar y me anotaba Puedo entender lo que veo Y ahora puedo decir lo que quiero 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 Gracias por ver el video.